bueno pues aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión vamos a ver qué podemos hacer con este pc que era un gaming de los 90 vamos a jugar algunos juegos y bueno como sólo voy a comentar más adelante si os interesa ver qué tipo de emuladores podemos cargar en esta máquina para convertirla en una máquina de juegos pues nada sólo tienes que decirlo y en una suena parte sobre emuladores en un pentium 3 muy buenas pues aquí tenemos el pc gaming de los 90 como veis está un poquito lleno de porquería vamos a sacar las placas y vamos a verla una a una a ver qué es lo que tiene este equipo vamos a ello lo primero que hemos sacado aquí es la tarjeta de vídeo es una envidia ahí lo tenemos la v9520 vale ahí lo tenéis esta tarjeta 3d que cuenta con 128 megas de memoria ahí tenemos estos son los módulos de ram de 32 32 y 32 64 y otros 64 los 128 vamos a pasar esta tarjeta bueno la siguiente tarjeta que tenemos es esta ver media vale con esta tarjeta y un programita se podía ver canal plus en su momento vale es una tarjeta analógica que no va a permitir pues sobre cada vez analógico de visión que en este momento ya no están activos pero bueno nos puede servir para por ejemplo para capturar imágenes de de una consola que tenga solida antena por ejemplo bueno y aquí tenemos esta tarjeta que de pinacle studio como podéis ver esta tarjeta nos permitía capturar de a través de esta de estas puertos de una cámara de vídeo vale para la edición de vídeo en este equipo bueno aquí tenemos una tarjeta ahí veis real magic dvd vale esta tarjeta en equipos con poca potencia como éste permitía la decodificación de vídeo mp además tenemos aquí una salida para televisión vale que nos permitía poder conectar a la televisión el equipo para poder ver películas en dvd con la unidad de dvd que tenemos instalada aquí tenemos unos cables vale estos cables van a la tarjeta de sonido y al dvd para para poder gestionar el sonido de esa tarjeta y por último pues es la tarjeta de sonido son blaster live vale como veis aquí tenemos lo mismo tenemos varios cables un cable que va a ir a la tarjeta de real magic y la otra que va a la unidad de dvd para poder gestionar el sonido aquí tenemos diferentes entradas y bueno tenemos aquí este este puerto que nos permite conectar joysticks en este equipo así que vamos a ver un poquito lo que nos ha quedado aquí en el interior bueno aquí tenemos la última tarjeta que vamos a sacar que es el módulo wifi vale la tarjeta de red wifi como veis este equipo con un montón de es una de las últimas placas 21 3 vale tenemos todos los puertos esas pci tenemos isa y tenemos el puerto agp aquí tenemos la tarjeta de red que nos permite conectarnos por wifi a internet vamos a un poco a ver lo que tenemos en el interior del equipo ahí tenemos la bios de ese equipo el procesador que es un 21 3 a 450 y aquí debajo de estos cables podemos ver cuatro módulos de de memoria ram de 256 megas que hacen un total de un giga una cosa bestia para ordenador de la época disco duro de 120 gigas vale que está bastante bien disquetera y dvd aquí lo podemos ver con el frontal disquetera y dvd vale pues nada vamos a limpiar vamos a quitar un poquito el polvo vamos a volver a colocar las tarjetas y encendemos el equipo bueno pues equipo limpio todo conectado correctamente vamos a cerrar y tenemos el equipo arrancando vais a ver lo que tarda en arrancar esta versión modificada de windows xp la verdad es que es una maravilla porque arranca en 0, y bueno lo primero que vamos a hacer vamos a probar las capacidades 3d de esta máquina como pues con resident evil esta versión el primer juego que aprovechaba las primeras tarjetas gráficas 3d para esta máquina obviamente la tarjeta que tengo 3d puesta ahora es un poco más moderna de estas primeras y vamos a emular una de estas tarjetas 3d ya que esta tarjeta tiene bastante potencia vais a ver como en un 21 3 tenemos potencia suficiente con es gracias a esta tarjeta para cargar este disco y después vamos a probar otros juegos clásicos que podemos jugar en esta máquina y que la van a hacer muy especial y si os gusta este vídeo pues podemos probar en otra ocasión si me lo dejáis en los comentarios y llegamos a vamos a poner 30 likes si llegamos a 30 likes os parece que hagamos un vídeo viendo que emuladores se pueden correr en esta máquina se podría correr incluso en su momento con playstation así que no es ninguna tontería es una máquina bastante potente bueno vamos a empezar con este resident evil y es Vamos a jugar con Leo, Chris, Chris y Jim Valentine, de acuerdo, esta sería la versión difícil y esta versión algo más fácil aquí vamos a dejar un poquito de la escena esta inicial ya que esta versión no tiene censura, ya la veis es que pasa que estáانamente mal.. bravo team salió al baile de la escena y desapareció ¡Mira, Chris! ¡Mira el helicóptero de Bravo. No hay nadie en él. Pero, extraño, la mayoría de los equipos todavía estaba ahí. Pero, nos descubrimos por qué. ¡Hey! ¡Mira! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Joseph! ¡No! 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 ¡Chill, run for that house! There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Resident Evil. We're going to start the game. You're going to see how the 3D looks. I don't know what happened. Barry, where's Barry? Well, I'm sorry, but he's publicly. No. What is that? I'll go and check. Okay, Jill and I will stay in the hall in case of an emergency. Chris. Take care. Let's do it. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, ¿sabas bien? Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues vamos a seguir con los siguientes juegos. Bueno, aquí tenemos el primer All in the Dark, ¿vale? En versión CD. También tenemos el Rally Championship, que es un buen juego también para jugar. Hollywood Monsters de Péndulo Estudios. Aquí tenemos All in the Dark 3. Y este que es muy bueno, porque encima está totalmente en castellano, el Prison of the Ice. Pues bueno, yo creo que vamos a empezar primero probando este All in the Dark 3. Vale, exigencias de este equipo... Nada, funcionaba incluso en un 386. Pero bueno, vais a ver que es un juego muy disfrutable. Vale, vamos a... vamos a echar una partidita. ¡Gracias! 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 De acuerdo, soy su hombre. De acuerdo, soy yo. Y ya está. 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 Y ya está.